Y el acueducto también lanza un plan de alivios para los deudores morosos. Según la empresa de servicios públicos, el objetivo es ayudar a las personas que en pandemia se atrasaron en los pagos. El plan de alivio es bastante flexible para el deudor. Todo depende de cada caso y existe la posibilidad de exonerar intereses. Lo que normalmente nosotros hacíamos era que teníamos una política en la que se pagaba algo entre el 10 y el 20% del valor adeudado y el resto se podía financiar. Pero en ocasiones esto no es suficiente. Lo que estamos haciendo es básicamente suscribiéndolo a la medida del cliente. El cliente se acerca a nuestra oficina y dependiendo del caso y de su capacidad de pago podemos negociar algún acuerdo de pago. Los requisitos son sencillos y no siempre. Debe pagar cuota inicial, indicó el gerente del acueducto. Esta financiación es con 0% de interés. Es como si estuvieran recibiendo un préstamo sin intereses. Y pueden hacer uso de eso solamente con sus cédulas. La pandemia y sus efectos económicos son la causa de los morosos del servicio del acueducto. La cartera ha superado los niveles históricos de la empresa. En este momento nuestra cartera supera los 11 mil millones de pesos. Eso no era algo habitual. Estamos en cerca del doble de la cartera de lo que había antes de la pandemia. La gerencia del acueducto metropolitano de Bucaramanga hace un llamado a los morosos para que accedan a estos beneficios y eviten los cortes del suministro.